Estamos en la inauguración de la oficina de Ancés de Villa Ciudad Parque y para toda la región, contanos un poquito qué simboliza esto para nuestra comunidad y para Calamuchita. Bueno, la verdad, primero la felicidad enorme que tenemos quienes de alguna manera estamos todos los días trabajando para mejorar la calidad de vida de Villa Ciudad Parque y de la región. Esta es una oficina que básicamente necesitaba y merecía Calamuchita y que se esté dando en nuestra comunidad, la verdad que es un logro enorme. Fortalece muchísimo la comunidad de Villa Ciudad Parque, pero me parece que es de una utilidad y una funcionalidad muy grande en términos regionales. Es una oficina que se encuentra intermedia entre Río Tercero y Altagracia. Tiene rango de oficina, esto no es un punto de atención, es una oficina. Recién veíamos en 24 horas, la verdad que los muchachos instalaron una oficina con toda la tecnología de ANSES. Hoy recién aprobamos el teléfono y nos podíamos comunicar con todas las oficinas de la provincia de Córdoba inmediatamente. Y la verdad que viene de alguna manera a poner una delegación más del Estado Nacional en Calamuchita. Algo que necesitábamos todos los calamuchitenses. Entonces, a partir de que, bueno, la verdad que transportarse hasta Río Tercero o Altagracia, el transporte es malo, es caro, esto realmente es increíble. Viene a solucionar muchísimo y estamos muy felices que se esté dando ahora. ¿Qué tipo de trámites se va a poder hacer acá en la oficina? Bueno, el ANSES es el organismo nacional con mayor base de datos de la Argentina. Es, diría yo, la delegación más importante que tiene la Argentina porque cruza los datos de todos y todos los habitantes de la nación tienen que hacer un trámite en ANSES siempre. Acá se hacen todos los trámites que tienen que ver con créditos, jubilaciones, pensiones, asignar AUH, AUE por embarazo. Bueno, infinidad de trámites que hace el ANSES. La oficina va a ir de menor a mayor porque todavía no está en el sistema de turnos. O sea, cuando uno entra a pedir un turno todavía no aparece la oficina de Villa Ciudad Parque. O sea que se van a dar con números. A lo mejor las jubilaciones y las pensiones, al no tener un cuerpo de abogados, se van a hacer en Río Tercero y en Altagracia con algún trámite iniciado acá y lo vamos a poder articular. La demanda va a ir dando todo el funcionamiento. Lo que sí es una oficina que queda para siempre, para toda la región de Calamuchita. Y bueno, eso va a ser muy importante para el funcionamiento y para todos los habitantes de este departamento. ¿Cuánta gente va a trabajar acá? Bueno, en principio hay cuatro boxes con cuatro computadoras. Va a haber dos empleados de base. Uno que va a venir de la delegación de Altagracia y otro que es un empleado de acá, de Villa Ciudad Parque. Así que bueno, como te decía, va a ser igual. Va a ir de menor a mayor. Vamos a ir viendo la demanda y seguramente se va a ir completando la oficina. Pero vino preparada para cuatro empleados. ¿Esta semana ya está en funcionamiento? Esta semana, a partir de mañana empieza a funcionar. Hasta que el sistema se acople a las computadoras. Hasta que esté la formación y capacitación de la empleada. Y hasta que estemos en el sistema de turnos. Vamos a ir despacito. Pero entre jueves y viernes esto estaba con normalidad. Y lunes ya está con normalidad. ¿Cómo se gestiona esto, Pablo? Bueno, esto es una gestión a través de la Diputada Nacional Gabriela Esteve. La verdad que estamos muy contentos y agradecidos. Gabriela está acá presente con nosotros. Va a depender de la delegación de Altagracia. Donde estaba Mané, la querida Mané. Que siempre vino a hacer operativos acá a nuestra región. Y de alguna manera a posibilitar que muchos vecinos y vecinas no tengan que ir hasta Altagracia. Y bueno, la Diputada Gabriela Esteve una vez más en Villa Ciudad Parque y en Calamuchita. Gestionando como Diputada Nacional este tipo de delegaciones nacionales. Bueno, gracias. Felicidades. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.